Y Dios me hizo mujer, de pelo largo, ojos, nariz y boca de mujer, con curvas y pliegues y suaves hondonadas, y me cavó por dentro. Me hizo un taller de seres humanos, tejió delicadamente mis nervios y balanceó con cuidado el número de mis hormonas. Compuso mi sangre y me inyectó con ella para que irrigara todo mi cuerpo. Nacieron así las ideas, los sueños, el instinto. Todo lo que creó suavemente a martillazos de soplidos y taladrazos de amor. Las mil y una cosas que me hacen mujer todos los días, por las que me levanto orgullosa todas las mañanas, y bendigo mi sexo. Y Dios me hizo mujer Poema de la poeta nicaragüense Yoconda Belli ¡Gracias! 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 ¡Gracias!